¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de periodista digital en este viernes día 15 de diciembre. Qué poquito falta ya para la navidad. Hoy es viernes y ya saben que los viernes hacemos un programa un poco distinto en el que de vez en cuando metemos algo de literatura y hoy va a ser así. Enseguida les cuento. Antes ya saben que lo que no puede faltar es el repaso de Alfonso Rojo. Unión del Pueblo Navarro ha descubierto de repente que el PSOE y su jefe Sánchez son escoria. Bienvenidos al club. Pero permítame decirle, señor Esparza, que hay que ser muy panoli para no haberse dado cuenta un poquito antes. Porque no hace nada, en febrero de 2022 estaban ustedes a partir un piñón con la basura socialista y se expulsaron de UPN a los diputados Sergio Sayas y Carlos García Danero por negarse a votar la reforma laboral que imponía el ocupante Veramoncloa. Inocula la excusa de que no sabían, no podían suponer o les engañaron. Porque desde hace más de cuatro años el PSOE gobierna Navarra con los mismos proetarras a los que ahora entrega la alcaldía de Pamplona. Hay que ser muy majadero, se milite en el PP, en UPyN, en Coalición Canaria o donde sea para alegar que le ha pillado de sorpresa alguna de las tropelías de Sánchez. Desde la moción de censura contra Rajoy el 1 de junio de 2018, el traidor opera y se acuesta con los mismos, que no son otros que los herederos de ETA, los xenófobos golpistas catalanes y todo zarrapastroso o chavista que han desuelto por el Congreso. Si el sujeto lleva cinco años, seis meses, dos semanas y un día abrazado a esa camada siniestra, lo que no es de recibo ni decente extenderle la mano, pactar con él o fotografiarse a su vera. Señor Feijó, si Sánchez quiere una foto, que se la haga con Puigdemont, que es quien manda en el gobierno de España. Y vamos a ver si empezamos todos a llamar a las cosas por su nombre. Progresista, soy yo que quiero lo mejor para España y que mi país progrese de verdad. No los que sueltan violadores, respaldan a los torturadores chavistas, se abrazan a los asesinos de ETA, sintonizan con los psicópatas de Hamas, promocionan los chiringuitos y usan el dinero del sufrido contribuyente español para pegarse la gran vida. Y ultra no es Abascal, sino el cenutrio que ofende a Israel, desprecia a Argentina e insultan los democristianos alemanes en el Parlamento Europeo. No se dejen abducir, señores del PP, por los pegajosos tipos que montan campañas de propaganda y señalamiento en la izquierda. Izquierda que, por cierto, es maestra en ambos géneros. No se confundan. Si no existiese Vox, a los que el macarra Oscar Puente, el mastuerzo Pachi López y todo el pesebre sanchista estigmatizaría como ultraderechistas, sería a ustedes. Les decía que vamos a hablar de literatura y, en concreto, mi compañero David González ha entrevistado a Jaime Peña Fiel, que ha publicado su último libro con algunos de los secretos menos revelados, bueno, si sus secretos no son revelados, evidentemente, mejor guardados de la reina Leticia. El libro se llama Leticia y yo. David ha estado hablando con él sobre esto. Estamos en la sala VIP de PDE con Jaime Peña Fiel, autor del libro del momento. Hablábamos justo ahora, antes de empezar la entrevista, Jaime y yo, que el libro ya ha agotado su primera edición, un libro que ha agotado su edición a pesar de que los medios casi casi no están hablando de él. Se llama Leticia y yo, lo publica el Muzara y es posiblemente la biografía, no sé si decir más incómoda, de la consorte de Felipe VI, de Leticia Ortiz. Jaime, ¿lo podemos calificar así como de biografía incómoda? No, yo lo empecé a escribir con una biografía, lo que pasa es que para documentarme busqué personas que me pudiesen asesorar. Entonces yo me encontré a Jaime del Urgo, que había sido el gran amor de él y Leticia y por eso me asesoró, aunque yo, y quiero destacarlo, suavemente he utilizado 1% de todo lo que me contó. Había cosas que pertenecen a la intimidad más íntima de la persona a la que yo no entro, porque yo valgo más por lo que callo que por lo que cuento. Y una cosa, Jaime, ¿cómo llega Jaime del Urgo a decidir que, bueno, incluyes en el libro en la primera página que decirlo, un correo del propio Jaime del Urgo, dándoos permiso a la editorial y a ti para utilizar ese material. ¿En qué momento decide él, quiero que mi historia salga a la luz? No, no lo decidí, lo decidí yo. Yo decidí escribir este libro y, como le repito, busqué a una persona adecuada que pudiese informar de todo lo que no se conocía o se podía instuir de la vida de Leticia. Y me encontré con Jaime del Urgo que durante meses estuvimos hablando, hablando, dándome muchísima documentación enorme de la que yo no he utilizado casi nada. De hecho, no sé si lo has leído, pero en el libro lo citas, que él hay un momento en una piscina en Zarzuela, que le hace una confesión de amor, la reina Leticia a Jaime del Urgo, y él dice que eso le sirvió de inspiración para escribir una obra de teatro que se llamó The Swing Pool, la piscina. No sé si has llegado a leer esa obra de teatro. No, me imagino que él escribirá su auténtica memoria, ahora también empezó a soltar algunos datos, pero son problemas suyos. Yo en eso sí que no entro, es una cosa entre Leticia y Jaime del Urgo. ¿Y cuál crees que es la motivación de Jaime del Urgo para decidir que de una vez escribiera público? Fíjate lo que yo me arrepiento, una vez le preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué cuenta tanta intimidad? Solamente pertenece a la vida más íntima, más privada de la pareja. ¿Por qué? No lo desconozco. Venganza. Tienes todo el sabor de una venganza. Hombre, es que hay un momento en el libro en el que, bueno, él habla por su propia boca y cuenta que su casa en las afueras de una localidad suiza se ha asaltado por el CNI, y eso lo cuenta el propio Jaime del Urgo, y lo recoges en el libro. Sí, sí, lo cuenta, cuentas muchas cosas que sabrás si son verdad o no son verdad, si es toda la verdad o son mentiras. Yo ahí sí que no entro. Yo le he preguntado, él me ha contestado, tengo que creer que lo que me ha contestado es verdad, y por lo tanto el libro es el libro de Jaime Peña Fiel, no de Jaime del Urgo. Sí, bueno, de hecho el libro se llama Leticia y hoy cuentas en las primeras páginas que tendría que haberse llamado Leticia y Jaime, no solo por Jaime del Urgo, sino por Jaime Peña Fiel, porque también hablas de tus encuentros con la reina Leticia. Claro, es que a mí, a diferencia de la prensa española, que es muy cortesana, muy cortesana, y se está viendo en estos momentos, cuando prefieren no tocar el tema, y no ha habido una orden superior, porque la gente no lo hace, sino que la prensa española es así, es muy cortesana con la familia real. Pero yo en ese aspecto, como soy independiente, totalmente independiente, decidí escribir un libro honesto, libre, respetuoso también, porque yo tengo una norma que valgo más por lo que callo que por lo que cuento, y lo que callo lo callaré siempre, sobre todo si afecta a la entidad de las personas. Por lo tanto, eso es un mensaje incluso para la propia Leticia, tranquila. Bueno, que tome nota la reina, entiendo. Jaime, dices en un momento también determinado que nunca pensaste en escribir este libro, pero de hecho, decías, he tenido siempre ofertas, ¿cuándo va a escribir usted el libro sobre Leticia? Y te negabas siempre. Sí, no, yo me había dicho nunca, antes he vuelto a escribir un libro sobre Leticia, pero al final, de tanto pensar, pese a que Leticia es un personaje de la vida española, que cuando irrumpe, causa enormes sorpresas por sus orígenes, y entonces yo al final dije, bueno, pues te voy a escribir una biografía, es por eso es importante, no se había escrito nada sobre ella, o eran rumores, falsedades, y dije, voy a escribir un libro honesto, bien documentado, sobre todo está muy documentado. Hablas, aunque Jaime del Burgo ocupa gran parte del libro, hablas de otros hombres que han pasado por la vida de la reina Leticia, empezando por su primer marido, pasando por su primo David Rocasolano, yo pensaba, leyendo tu libro, que este libro podía estar un poco emparentado con aquel libro que hace diez años publicó David Rocasolano con la editorial Foca, que se llamaba Dios princesa, no tuvo ninguna promoción en los medios de comunicación, y sin embargo, pasó como con este libro, se vendió muy bien. Leticia, como toda muchacha, ha tenido su pasado. Y malo no tenerlo también, si no lo hubiese tenido. Como mujer independiente, libre, podía tener sus amores, sus amoríos, sus aventuras, sobre todo su experiencia en Guadalajara, México, que fue muy dura, pero estaba con toda la libertad de hacerlo. Hasta que conoce a Felipe, y entonces su pasado es pasado. Lo que ocurre, que cuando una persona de la biografía de Leticia de pronto se convierte en lo que se convirtió, su pasado es presente. Los españoles tenían la obligación de conocer el pasado de la consorte del rey, que no reina, ella no reina, ella reina consorte. Hablabas antes de un poco de esa autocensura de los medios de comunicación con respecto a tu libro. Lo que sí que ha habido es críticas. Perdona, no respecto a mi libro, respecto al tema. Bueno, sí, claro. Ahora entraremos en lo que publicó Jaime del Burgo en las redes sociales. Pero no sé cómo llevas, Jaime, que de repente, cuando han escrito sobre todo lo que ha ocurrido, bueno, ha habido incluso columnas en algunos periódicos donde te tachaban de que se te estaba utilizando para una campaña determinada y, por supuesto, el adjetivo de machista también se te incluía. Bueno, yo subo lo que me digan. Yo sé lo que he hecho. El libro es un libro honesto, sincero, además, que desvela muchas intimidades públicas que se podían abordar. Pero nada más, yo, que alguna prensa española que no es capaz de comentar ni siquiera lo que está sucediendo. Mira, toda la prensa mundial, hasta allá estuve una entrevista con un periódico de Australia. En París, más, una entrevista de Time también. En cambio, en España, silencio. Yo no me lo explico. A veces me decepciona la prensa española. El otro día, una buena amiga tuya y compañera Pilar Eire, en su canal de YouTube, hacía una reflexión en voz alta. Decía, vamos a tener que esperar otra vez 30 años para hablar con naturalidad de las cosas. Da la sensación que no hemos aprendido entonces nada de lo que ha pasado en España. Quiere decir que es una autocensura que es la peor de la censura. La prensa mundial se ha impuesto esto porque no ha habido una orden superior ni mucho menos. La Casa Real esto se ha montado correctamente, ha dejado que la gente piense y diga lo que quiera y no ha dicho nada. Y no ha dicho nada, por tanto, tranquilo. Por tanto, estoy decepcionado. Muy decepcionado. Es una profesora que yo llevo 70 años. Y además tú colaboras en varios medios de comunicación. Te comentaba antes de hacer la entrevista, firmas en uno de los periódicos más importantes del país, como es El Mundo, porque en tu periódico no se han hecho eco de todo esto. Porque la prensa en general, aparte de los periodistas también, han decidido no tocar el tema. Un falso respeto. Eso no se falta el respeto. Ha venido Jaime de Búho, que fue un gran amor de Leticia. Y ha contado lo que no debía contar. La pregunta tuya, ¿por qué? Yo no lo sé. Tiene todo el sabor de la venganza. Ahora, es muy duro lo que ha contado él. Era que yo ni entro ni salgo, porque es una cosa entre ellos dos. Y también el silencio de la Casa Real también a mí me sorprende. Silencio total. Da la sensación que se comportan como cuando no existían medios de comunicación o como cuando los españoles no podíamos viajar y no nos enterábamos de lo que se publicaba en la prensa internacional. Hoy en día, un golpe de ratón en un ordenador o en un teléfono, tenemos acceso a lo que ha publicado Parismatch, a lo que ha publicado el Times, con lo cual no se entiende tampoco esa política de comunicación. Hay los escándalos de mucha monarquía. La monarquía danesa, donde el príncipe heredero tuvo una aventura, presuntamente con una española, y ahí la prensa danesa se volcó. Después, para decirte, la prensa británica, con los temas de la familia no británica. Hoy, la familia sueca también, con un libro que ha salido sobre las aventuras sexuales de Ricardo Gustavo. Quizás, claro, aquí no, aquí hay cambios. Ha habido una cosa, según Jaime del Burgo, muy gorda, muy gorda, y aquí, silencio total. Hay cada cual. Yo soy libre e independiente, me morré como prensa libre e independiente, y a mí nadie me callará porque él tiene por qué callarme. Porque yo sé lo que tengo que callar. Sobre todo, yo sé lo que tengo que callar y lo que puedo decir. Jaime del Burgo cuenta, hizo aquella famosa publicación en Twitter de La Pazmina, que yo creo que ya no queda nadie en España por hacerse una foto imitándolo de La Pazmina. hace esa famosa publicación y muchos se lo enlazan con algo que cuenta él en el libro, que es, vuelvo a lo de antes, ese supuesto asalto que sufrió por miembros del CNI en su casa en Suiza, y él cuenta, y así lo recoges en el libro, que todo el material de su relación con la reina Leticia, fotos, whatsapps, grabaciones, están a buen recaudo en un banco. En lo que cuenta, esas cosas suyas, en las que yo ni entro ni salgo. Lo mismo que lo que cuenta su relación con Leticia, yo tampoco ni entro ni salgo. No es un tema mío, mucho menos. Yo, como he dicho, de mis conversaciones, con él a lo largo de todos los meses del verano, están resumidas en el libro, pero solamente el 1%, el 1%. Y además, que ha tenido unos movimientos bastante extraños estos días, hay que decirlo en las redes sociales, publicaba, despublicaba, en fin, una de las cosas que ha dicho es precisamente, que bueno, que reafirma lo que cuentas en la primera página del libro, que él ha dado autorización para utilizar este material, pero él se quejaba precisamente de que habías utilizado poco. Por eso, era que me sorprendió, porque yo no he tenido contacto con él. En ese aspecto ha sido muy respetuoso conmigo, pero se ha quejado de que estuvimos hablando tanto, tanto, y que yo solamente he utilizado el 1% o el 10%. Por algo será. Había cosas que la intimidad en las que yo no entro. No entro porque, como vuelvo a repetir, va algo más por el callo que por el cuento, y lo que callo lo callaré siempre, porque debo callarlo. Es que en la prensa tenemos un límite que no se puede nunca basar, que es el de la intimidad de la persona. Y Jaime de Brugos habla mucho de la intimidad de la pareja, que es un problema de ellos. Ni yo ni lo critico, ni hablo, ni lo silencio. Simplemente es problema de ellos. Oye, Jaime, hablas precisamente de eso, y además tú siempre has diferenciado muy bien lo que es lo privado de lo íntimo, que no es exactamente lo mismo, ni mucho menos. Una de las críticas que se están haciendo ahora, para no hablar del tema, es precisamente algunos medios dicen no hablamos de esto porque es la vida privada. ¿Tienen derecho los reyes y las reinas a vida privada? Sí, todo el mundo tiene derecho a la vida privada, incluso a los reyes. Lo que pasa es que hay cosas de la familia real o de la Jefatura del Estado que se tienen que conocer. Lo decía el conde de Barcelona en los consejos que daba a su nieto, pero que cuando llegara a convertirse en rey de los españoles, su vida ya no era tan privada, ni mucho menos. Ahora, gestos de la vida más íntima, la vida sexual de las personas, la prensa no tiene derecho a entrar en ella, y yo no entraré nunca. Este libro mío no entra en la vida sexual. No, no, eso es cierto. Un leído libro habla de las relaciones sentimentales de Letizia, como cualquier otra, la biografía de cualquier otra persona, sin entrar en detalles. Era joven, tuvo sus aventuras, digo, sus amores, sus amorios, hasta que conoció a Felipe. En ese momento ella se convirtió en la esposa del futuro jefe del Estado. Y nada más. Después, que Jaime Cuento otras cosas, vuelvo a la ver, no es asunto mío, ni mucho menos. Y no seré yo el que ni le critique ni le aplauda. Simplemente pregunto, ¿por qué? Da la sensación de que incomoda hablar de ciertas cosas en España, en concreto de la biografía anterior de Letizia Ortiz, antes de convertirse en princesa de Asturias, en princesa consorte. Sorprende, por ejemplo, parece que es casi un fantasma su primer marido. Apenas tenemos información sobre ese primer matrimonio, pero es cierto que luego escribe una novela editada por Almuzara, donde muchos quisieron entender que, bueno, se hablaba mediante la máscara de la ficción, se hablaba de esa relación. A mí me admira la conducta del marido de Letizia, respetuosa, no ha vuelto a hablar, ni mucho menos, es respetuosa con su pasado. La vida de Letizia es como la de muchas mujeres que tienen un matrimonio fracasado, y eso queda en su biografía, pero nada más. Y nadie tiene derecho a bucear, nadie ha buceado en el matrimonio de Letizia con su primer marido, ni mucho menos. ¿Los de ahora? Bueno, los de ahora, de otro morbo, diferente, se han apuntado determinadas conductas que a mí no me gustan, ni aplaudo, pero tampoco critico, porque no soy nadie para criticar determinados comportamientos. Dices en otro momento del libro que siempre había rechazado escribir un libro sobre Letizia, entre otras cosas, porque no te gusta que te utilicen contra alguien. Independientemente de que eso no haya sido el objetivo del libro, que evidentemente no lo es, ¿crees que se te está utilizando tu trabajo a veces para algo más allá de la labor de un periodista? No, ni mucho menos. No digo que lo hagas tú, me refiero a que alguien lo quiera utilizar. Ah, bueno, yo respeto lo que digan los demás sobre mí o sobre el libro, pero yo sé lo que he escrito. Lo que ocurre es que Letizia de pronto se convierte en la consorte del rey. Por supuesto, su biografía es interesante. De pronto, además, yo no conocía a Letizia, ella ha sido una periodista durante muchos años, yo coincidí con ella, pero yo no la conocía, y en una recepción, sin tener el menor contacto, ella remitió contra mí. No sé, la gente piensa que yo era todo con Letizia, no, a mí me ha interesado Letizia porque es la consorte del rey de España, por lo tanto, es un personaje que hay que ocuparse. Pero ella remitió contra mí sin venir a qué. Ella dijo que yo había dicho en el mundo que era una persona triste, me acuerdo que yo le dije, pero tú, ¿cómo voy a decir yo esa tontería cuando eres la única mujer que duerme con el príncipe de su sueño? Yo no puedo decir eso. Y además, aproveché y le recité hasta un poema. Era una recepción en el Parlamento de Madrid como motivo de la entrega de la medalla de oro a Felipe, la víspera de la boda. Entonces le dije, decir yo que tú eres triste, ¿cómo voy a decirlo? Entonces le dije, te voy a recitar un poema, muy breve. Acuerdo que estaba Ruy Gallardova mirado, el que me corrigió cuando estaba yo recitando el poema. Ojos claros, dulces y serenos, que de un dulce mirazo y salabado. ¿Por qué si me miráis, me miráis airado? Entonces ella, se solivía, yo no estoy airada, bueno, porque está enfadada, está disgustada, me está regañando, yo no estoy regañando. Entonces fue un encuentro violento, luego quedaba muy bien, me cogió la mano, me dijo, tenemos que vernos más. Eso fue diez años, hace diez años o doce, no, veinte años. Me acuerdo, me encontré con ella en una recepción del mundo con motivo del 25 aniversario y entonces me acerqué a ella y le dije, hace diez años que no nos vemos. Ella dijo, tenemos que vernos más. Entonces, yo no puedo tratar, no tengo, yo, todo el mundo está lejos del poder. Tengo la independencia para poder escribir tranquilamente, entonces, sin ninguna atadura ni ningún compromiso. Este es un libro libre, totalmente libre, nadie me lo ha corregido, nadie me lo ha dictado, he utilizado un material de una persona que la ha conocido muy bien, según se ha demostrado y lo ha demostrado, ahí la ha hecho en público, y ahí hay una pequeña dedicatoria a Leticia. Sí, por lo que ella sabe. Es verdad, que yo no lo sé. Se ha dedicado con todo afecto y todo respeto a Leticia. citas además, un momento, ahora vuelvo a eso, prefiero terminar de hablar de tu relación con Leticia, hablas de esos dos encuentros con ella. ¿Nunca habéis vuelto a tener ningún contacto? No, nunca. Yo procuro no tener mucho contacto con el poder, para mantener mi independencia. Yo no soy un cortesano, como la mayoría de la prensa española, que es muy cortesana y a veces muy babosa, yo no. Soy respetuoso con Felipe, con la familia real, yo reconozco que yo era Juan Caldista, Juan Carlos ya no existe como tal jefe del Estado, es el único miembro de la familia real con el que yo he tenido contacto muy, muy asiduo y muy frecuente. Sigo teniendo el gran respeto porque me sorprende, primero, a mí me sorprende y me extraña que Leticia y Felipe expulsaran a don Juan Carlos del territorio español y de la casa. Entonces, don Juan Carlos, que ha sido un magnífico rey, el mejor rey que ha habido en la historia de España durante 38 años, eso no se puede olvidar. Lo que ocurrió después, eso forma parte de la genética de los borbones. En parada, la reina Victoria Eugenia en una entrevista que yo le hice hablándome de la tragedia que había sido su matrimonio con Alfonso XIII, me dijo, es igual que mi nieto, pero eso forma parte de la genética. Me lo quise decir. Bueno, en esto parece que han tenido más suerte, parece, ¿no?, que el actual matrimonio real y en ese sentido parece que Felipe VI bebe más de la genética de la familia materna, parece ser. Es que Felipe no es Borbón, es griego. Por lo tanto, la genética suya no es la misma de su padre. Bueno, afortunadamente para la reina que no tendrá una vida tan sufridora como ha tenido otra reina. Cuando hablo de genética nuestros transversadores que entiendan la genética, ¿quién se refiere a la reina Victoria Eugenia? Sí, sí, lo entendemos perfectamente. Por eso digo que me alegro también por la reina que no haya tenido que pasar lo que han pasado sus predecesoras en el cargo. En ese sentido, yo creo que una de las cosas que menos entiende la sociedad española actual, Jaime, es, creo que te lo he oído decir en alguna ocasión, cómo la reina Sofía nunca se acabó divorciando del rey Juan Carlos después de aguantar todo lo que ha aguantado. Bueno, la reina Sofía el rey se le dijo que era una gran profesional. Al rey no le gustaba la palabra profesional, pero ella ha sido una gran profesional, una persona de enorme dignidad, siempre, siempre en su sitio. No hay que olvidar que a diferencia con Leticia que también doña Sofía no es reina, la consorte del rey, es de origen real, su madre era rey, está relacionada con toda la pararquía ciudad europea y ha tenido una enorme dignidad siempre a pesar de los problemas matrimoniales. Sí, pero tú entiendes que muchas, sobre todo las mujeres, no lo entiendan porque no dejan de ser humillaciones hacia una mujer lo que ha tenido que aguantar la reina Sofía. Sí, a mí me ha sorprendido que no se haya divorciado, el divorcio es una ley al alcance de todos los españoles, ella es española como la consorte del rey, que no se ha ayudado por amor, por obligación, por profesionalidad, aunque al rey no le gusta la palabra profesional, no sé, pero la gente en ese aspecto la admira. Es tremendo que te admire por eso también. Pero preguntar eso, ¿por qué no se ha divorciado? Claro, eso nos gustaría saber a todos. Volviendo a Leticia, hay un momento en el libro en el que dices tiene más virtudes que defectos. Sí, mucho menos. Es decir, la gente, si lee el libro, yo lo relato en uno de los capítulos todos los defectos que tiene como todas las personas, pero sus virtudes son mucho más superiores. Ahora, tiene una cosa en común con muchas personas que a mí me gusta, que es mandona. A mí me gusta la mujer que manda, yo estoy casado con una mujer que también que manda mucho, lo cual es fantástico, porque mira, solamente los tontos se casan con tontas y así les va. Las personas inteligentes, yo creo que lo soy, me casan con una persona mucho más inteligente que yo, que tiene carácter, que está muy bien, Leticia es esa persona con carácter, mandona, o está fenomenalmente bien, yo eso no lo digo, simplemente lo destaco. Sí, como un rasgo de su personalidad, entiendo. En conjunto, este año que entraremos, en 2024, cumplirán 10 años en el trono, Felipe VI y su consorte Leticia. Si tenemos que hacer una valoración y 20 años de matrimonio, si tienes que hacer una valoración de Leticia como consorte de Felipe VI, ¿para ti aprueba o suspenda? Aprueba, aprueba, sí, sí, ya está en su sitio. Lo que pasa, a veces, yo al comienzo del libro te digo un artículo de aquellos que hablan sin saber. Sí. Hay gente que dice, es que Leticia me cae mal, pero ¿por qué le cae mal? Dígame por qué, dígame por qué. Ah, no, porque me cae. Entonces, hay un artículo, no mío, sino de una psicóloga, para aquellos que hablan sin saber. Mucha gente no la conoce y habla. Pues dice, primero, conozca, lea este libro y conoce la Leticia, aprenderá a quererla, a respetarla, o no. Bueno, aprendemos, sobre todo, a intentar conocer a la persona detrás de esa figura. Tú la has leído bien. Sí, sí, sí. Y bueno, y es verdad que salvo lo que ella ha querido contarnos de su vida y la Casa Real ha querido contarnos, es verdad que es una gran desconocida y yo creo, particularmente, yo creo que más allá de sus relaciones sentimentales que son suyas y es lógico en una vida humana malo, si pasas por la vida y no te has enamorado nunca. Yo creo que como activo ha sumado a la Casa Real, sinceramente, desde mi punto de vista yo creo que ella sí que ha sumado. Sí, sí, ha aportado, ha aportado cosas buenas, por supuesto. y además tengo que destacar, Felipe es una gran persona, es un hombre bueno sin esfuerzo, pero ella tiene mucho más carácter, eso hay que reconocerlo, lo cual no es malo, no es mucho malo, no es mucho malo. Bueno, también habrá quien diga y no le faltará razón que para aguantar ese cambio de vida de ser una ciudadana normal y corriente, periodista, acabar, bueno, conviviendo con el jefe del Estado, hace falta un carácter importante. Ha intentado, ha intentado ser buena madre, educar a sus hijas, totalmente, como también me parece muy bien, pero son cosas que yo destaco, por lo tanto, la gente que no diga que yo la he tomado con Leticia, ni mucho menos, he sido crítico, porque es la obligación de todo periodista, ser crítico, yo no soy un mutafumeiro, ni mucho menos, soy un periodista crítico independiente, por lo tanto, a quien le guste, le guste, le quiero, a mí usted, punto y coma. Hay gente que dice que Leonor, la princesa de Asturias, es en gran parte, sobre todo, una creación de Leticia, creación en el sentido de, bueno, de haber seguido la guía que ha marcado su madre. Bueno, sus hijas serán fruto de su madre, luego andarán solas, Leonor, me imagino, es que la prensa española es de tal manera que cuando se habla de Leonor, se habla de la futura reina. Mire usted, Felipe tiene cincuenta y cinco años, si las cosas van como van, de bien o de mal, y él nos adica, después de vivir todavía treinta o cuarenta años como rey. Una pregunta que yo me hago con toda la honestidad, dentro de treinta o cuarenta años, ¿habrá monarquía? No hablemos de Leonor como futura reina, Leonor es la princesa de Asturias. Eso, eso, ahí me quedo. Y además, hay una evidencia que desde el Centro de Investigaciones Sociológicas, desde el CIS, llevan una década sin preguntar a los españoles su opinión sobre la institución de la corona. Sí, hablamos de política, sería muy desagradable. Sánchez, le gustaría ser un día presidente de la República. Eso no me cabra la medida. Pero tenemos una monarquía en la forma de Estado. Tenemos una constitución que hay que respetar por encima de todo, cuando dejemos de frivolidades y de tonterías. Hoy por hoy, España es una monarquía, es como un buen rey, un buen fijo rey, procura hacerlo lo mejor que puede, en un país muy complicado y muy difícil. Una prensa, eso sí que tiene la suerte, una prensa muy cortesana. En eso, Felipe tiene suerte y Leticia también. Y si no existiese esa prensa tan cortesana, ¿seguiríamos teniendo monarquía en España? Mi agencia por el comportamiento de Felipe es correcto. Por lo tanto, no hay nada que objetar. Lo que pasa es que la prensa debía ser más crítica, por supuesto, y se está viendo en estos momentos con esta situación que está recogida por toda la prensa del mundo, hasta Australia, hasta Australia, y aquí silencio. Cuando el resto de las monarquías todas atraviesan momentos de crisis, como toda familia, una familia. Lo que ocurre es que Leticia, algo que no me gusta, Leticia ha roto la familia. ¿En qué sentido? Ella se enfrentó con su cuñada, cierto que sus cuñadas la recibieron de uña, se enfrentó también con su suegro, el rey de Juan Carlos no quiso aprobar esta moda, sus razones tenía, y por supuesto eso Leticia no lo ha olvidado. Entonces, ella, y lo dijo el propio Felipe, la familia somos, yo, mi mujer, mis hijas y mi madre. Los demás nos apartaron. No forman, si no forman parte de la familia real, con la familia real hay familias, familiares y parientes, y eso ha desaparecido. Pues bueno, tú sabes que el refranero castellano dice parientes y trastos viejos pocos y lejos. Sí, 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 bueno, pues simplemente al Felipe se aplica eso, poco, poco y poco, entonces yo, mi mujer, mis hijas y mi madre. Sí, además, en el caso a mí me contaba una persona cercana en su momento al estado de Zarzuela que en un principio le daban menos relevancia a doña Sofía y que acabaron dándole más importancia en actos sociales porque sabían que era un activo que de cara al pueblo, bueno, en fin, pues es una persona que parece que sumaba, que entendían que sumaba. Sí, lo que pasa es que no se puede olvidar, y yo lo recojo en el libro, aquel incidente que hubo en Mama de Mallorca. Creo que no lo olvidamos nadie. Nadie, que fue público y en directo el enfrentamiento de Leticia contra la Sofía que la agredió realmente sin venir a quedar mal. ¿Qué sentimiento podía tener contra doña Sofía que es una gran persona? Algo había, simplemente doña Sofía pretendía hacerse una fotografía con las nietas y aquel día o Leticia estaba revirada o no sé, pero de pronto y el único me gusta destacarlo que le defendiera en aquel momento fue don Juan Carlos que se lo oyó decir esto no se puede tolerar. Bueno, sirva en compensación por tantos otros disgustos que le dio para ser un poco equilibrados a doña Sofía. Sí, pues fíjate estaba presente también salían todos de un acto del domingo de resurrección en la catedral de Palma así como Felipe dijo bueno, dejámoslo Felipe quiso de dramatizar el tema y a los tres días alguien a una mente hizo un montaje absurdo y ridículo para humillar incluso a Leticia Sí, recordamos también esas imágenes el paseíto a que se le vio abrir la puerta para asustar los chofer a los ayudantes a doña Sofía de una manera ridícula la gente se había vido que tres días antes la había agredido verbalmente por lo tanto seamos sensatos no perdamos nunca el sentido común en este país que a los que a veces falta En salgo un momento del libro Jaime y aprovecho que estoy aquí contigo hay cosas del pasado no solo de la protagonista de tu libro sino en general de todos que se convierten en presente una de las cosas que se ha convertido en presente en actualidad en los últimos días es ya una vieja historia conocida que es la de Bárbara Rey el emérito se ha vuelto presencia gracias a que el hijo de Bárbara está contando algunas cosas en televisión ¿tú cómo ves todo esto? Es una canallada por parte del hijo ¿entiendes? Sí, por parte de madre y por parte del hijo remover ese tema por parte del hijo la gente dice pobre niño pobre niño en su época pero en cambio ahora porque eso fue un tema azanjado se pagó por ello no se está cumpliendo en pacto que se hizo entonces entonces pues voy a remover esto contar es toda la historia es contar su madre que tampoco es digno a mí me avergüenza dejemos la cosa estar porque tú siempre has hablado bien de Bárbara siempre en una ocasión a mí me dijiste Bárbara ha sido muy leal con el rey emérito me dijiste en una ocasión sí, sí ella durante un tiempo estuvo callada luego empezó a alargar empezó a alargar la gente tiene que tener autorrespeto ¿tú crees que Bárbara no lo está teniendo? no no dejémoslo estar dejémoslo estar bueno yo entiendo que tampoco lo está está pasando bien ella no me respeto por don Juan Carlos lo tengo es una debilidad ¿qué quiere usted que haga? una debilidad porque no me olvido el gran rey que fue sí, bueno pero entiendo que yo que ya tampoco lo estará pasando ahora mismo bien con todo esto que está declarando pues no esto es vergüenza esto agrede esto humilla y el hijo a mí cuando le veo digo que cuando el niño era un pobre niño utilizado por su madre pero ahora es un hombre sin derecho que no está quedando muy bien no, bueno, claro porque también es verdad que al sentarse en varios platos pues también están empezando a salir cosas de su biografía que no le están dejando en muy buen lugar además atacar también a su madre tampoco está bien su madre tuvo un comportamiento que tuvo pero bueno todos quedan muy mal todos quedan muy mal hablando de mujeres otra por la que te voy a preguntar lo apuntabas antes hablando de la prensa danesa Genoveva Casanova los propios daneses la han llamado la corina española aunque ella es mexicana pero la tenemos adoptada aquí en España desde hace muchos años ¿crees que es justa esa comparación que ha hecho la prensa danesa con Genoveva? no, no porque no se sabe tampoco qué pasó se sabe que vino el príncipe Danés estuvo durante unas horas en Madrid se paseó con Genoveva durmí en casa Genoveva y nada más por lo tanto suponer algo más que eso es aventurado y yo ahí no quiero entrar me imagino que la prensa danesa habla también de referencias y habla por hablar posiblemente fue una relación amistosa posiblemente digo presuntamente todo presuntamente porque nadie conoce nada en cambio a mí lo que no me parece bien es que para una excursión a España de turismo o sentimental o lo que fuere utilizar un avión de las fuerzas aéreas danesas no me parece bien utilizar los medios del país para cosas privadas me pareció es un abuso y sin embargo es lo único que yo critico fíjate lo único que yo critico no critico su relación presunta relación con Genoveva sino utilizar un avión privado de la Casa Real para venir a una aventurilla en Madrid y también llamó la atención que viniera a España un heredero en este caso del trono danés y no se alojara por ejemplo la embajada de su país sí, sí, sí hay muchas incógnitas que dan pie para que se pueda ir más allá pero en cambio la prensa danesa lo heredero todo desde el primer momento en cambio aquí hubo una cosa que no me gustó se dijo que Leticia se había interesado estando en el viaje del Estado en Copenhague que se estaba publicando ¿era normal? es que era normal es que a veces la prensa española es tan absurda que criticaron que Leticia hubiese llamado a Madrid para que le mandaran información de lo que se había publicado lo que estaba en un momento de viaje de Estado en Copenhague tenía que saber qué estaba pasando con respecto a este país aquí en España sí, además a mí me contaron que en este caso la revista Lectura si es quien publica aquellas fotos de Genoveva con el príncipe de Dinamarca hizo saber a Zarzuela que se iba a publicar esa portada coincidiendo con el viaje de Estado pero es normal es que Leticia quisiese que le faltara inmediatamente una fotocopia de la portada o del tema que se publicaba lógicamente para estar allí para saber de lo que estaba pasando a veces somos tan ridículamente absurdos que hasta criticamos eso a mí me pareció en Dolmar oye de reinas a reinas te pregunto por otra mujer que tú también has conocido muy bien en este caso la llaman la reina de corazones Isabel Preissler que por primera vez va a pasar unas navidades solteras en medio siglo como la ves tú a Isabel que tú has tenido una relación muy de idas y venidas con ella yo tuve una relación primero a través de Julio Iglesias que es mi padrino de Oda mi gran amigo el masculino hermano yo fui quien me acuerdo le informó a Isabel el tema del divorcio de la primera infidelidad que se supo a través de un contestado automático yo tenía en la mesa de mi despacho de hola entonces llamé yo a Isabel y dije un día cuando llegué a mi despacho toda la mañana hacíamos entonces porque entonces no había móviles entonces había el contestado automático cuando yo llegué a mi despacho me puse a escuchar los mensajes que tenía en el contestado y después una voz autónima denunciaba en uno de tus libros perdona Jaime dices una voz anónima pero que tú la identificaste como una mujer alemana bastante conocida empezaba por B empezaba por B la mujer no no y nunca lo de Belar entonces decía que Isabel tenía un amor con el Pajal de Griñón y yo que soy muy leal con mis amigos llamé a Isabel para informarle lo que estaba pasando vino a mi despacho oyó el mensaje les agradó muchísimo y de mi despacho se fue al despacho de abogados Antonio Guerrero Burgos en la calle Velázquez y después se fue al aeropuerto que venía Julio venía de Buenos Aires y ella que es una persona muy inteligente se anticipó y cuando Julio bajó del avión la famosa frase primero bajó Alfredo Freire que era el manager y le dijo déjame sola con Julio un momento y le dijo aquellas palabras que eran como una historia tú me robaste me suplicaste casarte conmigo muchas veces yo hoy una vez te digo y nos separamos hemos terminado así lo digo así entonces se quiso anticipar a cualquier escándalo que no lo hubo por supuesto y se llevó y yo anduve por medio para cuando el siguiente llegó Julio a mi despacho con un comunicado que habían firmado la pareja esa noche y que habían decidido separarse por el bien propio y el bien de sus hijos Oye Isabel ¿cómo la ves ahora después de esta ruptura tan tumultuosa que ha tenido con Vargas Llosa? Es una mujer muy fuerte la demostración fuerte es muy entera administra su vida muy bien sigue manteniéndose guapa joven y sabe a mí ya su vida ¿crees que nos queda alguna sorpresa de Isabel Priestley que la veremos todavía protagonizando alguna portada con un nuevo amor? Bueno también la mujer se mantenga joven toda su vida es fantástico eso sí que no lo critico pero vamos ahora está dedicado a su persona y a su familia Bien con eso nos quedamos para terminar Jaime si tuvieses ahora un tercer encuentro con la reina Letizia ¿qué le dirías? Difícil pregunta y difícil respuesta que sea fiel a sí misma y que procura administrar su vida y sobre todo que apoye a Felipe que es un buen hombre sin esfuerzo magnífico pero bueno no se merece no se escándalo que está por lo que se levantando contra su voluntad pues con eso nos quedamos Jaime muchísimas gracias y felices navidades a todos de corazón muchas gracias ¿quieres perder esos pocos kilos de más? ¿quieres resultados inmediatos y satisfactorios? ¿volver a ponerte ese vestido o esos pantalones que tanto te gustan? pues no lo pienses más con Naturhaus ya es posible pierde peso en tan solo dos días utilizando el Pack Express un producto exclusivo de Naturhaus que contiene todos los ingredientes y comidas necesarias para perder peso en 48 horas todo lo que tienes que hacer es acudir a tu centro Naturhaus más cercano te pesaremos te tomaremos las medidas antropométricas completamente gratis llévate el Pack Express vuelve al acabarlo y veremos juntos sus resultados te vas a sorprender sin cambiar tu ritmo el Pack Express se adapta a ti no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre pierde peso con el Pack Express no lo pienses más acude a tu centro Naturhaus más cercano y no te arrepentirás y también hemos estado hablando con Rubén Arranz redactor del diario Voz Populi sobre todos los asuntos que ha tratado en los últimos días en este periódico sobre actualidad queremos traer ahora la segunda dosis a un buen compañero de Voz Populi en este caso Rubén Arranz ya lo están viendo en pantalla él suele escribir sobre los avatares de los medios de comunicación sobre lo que suele ocurrir en el mundo del periodismo en nuestro país y sobre algunas de las cosas que ha publicado en Voz Populi últimamente queremos hablar con él Rubén muchas gracias por estar con nosotros un placer ¿qué tal? ¿cómo estáis? muy bien todo lo bien que se puede estar dedicándonos a lo que nos dedicamos que no es poco te decía que quería preguntarte sobre algunas de las últimas cosas que has publicado en Voz Populi la última que a mí me ha llamado la atención o una de las que más me ha llamado la atención es analizabas un poco en qué se había gastado la partida presupuestaria de la Generalitat Catalana a la hora de repartir publicidad y llamaba la atención que se había gastado más en Tinder que en la suma de lo que había gastado en algunos periódicos en concreto del llamado espectro del centro de derecha que eran La Razón, El Mundo y el ABC cuéntanos Sí, efectivamente como comentaba hubo una campaña de la Generalitat de Cataluña sobre la vacunación a principios del año pasado para incitar a la gente joven a los usuarios de Tinder a vacunarse y esa campaña ascendió como vemos en los registros que son públicos a 40.000 euros lo que llama la atención es que la suma de La Razón, ABC y El Mundo las ediciones en Cataluña solamente recibirán aproximadamente 23.500 euros si no recuerdo mal esto al final va de lo de siempre de la publicidad institucional que se utiliza para premiar en este caso es verdad que son cantidades residuales las que se dedican a las plataformas como Tinder pero todavía son mucho más residuales a medios de comunicación que hombre por mucha muy baja que sea la tirada y por mucho que haya caído en los últimos años en esa comunidad autónoma que es la catalana yo creo que tienen más relevancia a la hora de insertar las campañas de publicidad institucional que otros muchos medios como por ejemplo Nació Digital Nació Digital que recibe 400.000 euros o otros que han crecido también entre otras cosas porque han tenido con ese apoyo de esos fondos gubernamentales como es en nacional.cat que se ha llevado 630.000 640.000 euros si no me equivoco al final esto evidentemente es un mercado un poco perverso ¿por qué? pues porque hay medios de comunicación que compiten a pelo es decir con sus propios ingresos o los que obtienen de sus anunciantes o de su actividad o de sus suscripciones y hay otros que compiten dopados por el dinero de las administraciones ¿y qué pasa? ¿cómo reciben el dinero de las administraciones? pues muchas veces en el caso de Cataluña es muy evidente primero plegándose a editar publicaciones en catalán por lo que reciben subvenciones que son de una partida que se publica todos los años un par de veces en el boletín oficial de la Generalitat de Cataluña y por otro lado a través de las campañas de publicidad institucional es decir para quien no sepa de qué va por los mensajes que supuestamente el gobierno tiene que lanzar a los ciudadanos sobre aspectos que son importantes esto al final es una patraña es una falacia porque muchas veces lo que sirve en la gran parte de los casos es para alterar el mercado mediático para premiar a los obedientes y para perjudicar a los que no lo son sí pero claro aquí lo que llama la atención en concreto o al mismo la ha llamado es que más allá de que todos sabemos que por desgracia la publicidad institucional se utiliza como bien dices para premiar o para castigar bueno hay periódicos de una determinada tendencia u otra pero no dejan de ser medios de comunicación ni periódicos pero en Tinder entendemos que la finalidad de Tinder no es informar ni mucho menos sino satisfacer las necesidades de las personas sí es que hay muchos caros que alcanza el ridículo a donde se destina la publicidad institucional de hecho sé que no es un tema que llama tanto la atención como Tinder que yo supongo que mientras la gente estuviera buscando ahí pareja lo que estuviera buscándose con el anuncio de vacúnate yo no sé si con la foto de Pana Aragonés o con la fotografía de la inyección o de la identidad en Tinder se puede malinterpretar lo de vacúnate también te digo en Tinder se puede malinterpretar desde luego sí hay quien de todo busca poner algo ahí yo creo pero pero bueno aquí la clave es la de siempre y me llama mucho la atención por ejemplo que a través de la vanguardia ya se sabe que ha sido el medio de comunión que más veces yo creo de la historia de la prensa occidental de opinión por razones económicas sea el más beneficio varios millones de euros a través de la vanguardia del mundo deportivo de y de lo que me llaman que va a hacer sus plataformas digitales pero reitero esto es lo de siempre hay un ejemplo muy singular en Cataluña que ocurrió de Cataluña recibe un medio progresista por cierto siempre es un medio de izquierda de repente se empezó a oponer a la independencia de Cataluña con Puigdemont en el gobierno con Enric Carnaldes el director del periódico pues bien a partir de ahí se desató una campaña bestial desde el independentismo hacia ellos no sé si recordáis también que fue Enric Carnaldes el periódico que publicó aquel cable que decía que los servicios secretos la inteligencia de Estados Unidos había advertido sobre posibles en Cataluña y la necesidad de poner en otras cosas volarlos en Barcelona para que no ocurriera lo que ocurrió en agosto de 2017 el acentado de la Rambla eso lo publicó el periódico de Cataluña pues bien poco antes pero sobre todo después se desencadenó una campaña salvaje por parte del independentismo más autoritario y más tiránico para destruir a ese periódico que entonces era de Antonio Asensio de la familia Asensio y lo que hicieron fue en 12 años recortar el 40% de las campañas de publicidad institucional entre otras medidas como llamar a que se dieran de baja todas las instrucciones de la suscripción del periódico pero esa fue muy significativa y por qué digo que lo fue porque la audiencia del periódico no cayó más o menos que la de otros medios de comunicación de esa región pero sí que se desplomó la publicidad institucional por intereses políticos y ahí está el kit de la cuestión porque ese dinero no sale de la nada ese dinero sale del bolsillo de todos los contribuyentes y al final estos políticos estos tiranos estos caciques estos patanes con mando en plaza generalmente lo utilizan de una forma arbitraria ellos ponen criterios le contratan agencias para que sean las intermediarias ellos hablan de criterios de audiencia criterios de influencia etcétera etcétera todo eso es falso y que nadie se lo crea cuando se lo digan lo que realmente aquí incluye es si te hablas bien de mí te voy a cuidar porque quiero tener una prensa amiga fuerte y si no hablas bien de mí no te voy a dar absolutamente nada y en ese caso ocurrió y fue especialmente significativo se pagan impuestos todo el mundo se levanta por las mañanas para trabajar y cotiza y se cree que como siempre le dicen que no es magia son tus impuestos esto va para carreteras para colegios pero al final también se utiliza para premiar a la prensa amiga y para decir en el panorama donde yo me muevo no quiero que hablen mal de mí bueno la verdad es que en fin llama la atención que efectivamente se utiliza el dinero público para asfixiar como nos estabas contando en este caso a una empresa de comunicación me salto ahora a otro de tus escritos recientes Rubén nos contabas que el señor Miguel Ángel Oliver el nuevo flamante presidente de la agencia EFE va a cobrar más que el presidente del gobierno que el señor Sánchez Castejón bueno es que lo de situar a Miguel Ángel Oliver en la agencia EFE es un completo escándalo y es una una perfecta muestra un perfecto avance de lo que puede ser esta legislatura en la que Pedro Sánchez ya directamente no va a confiar en terceros sino en las personas de su plena y absoluta confianza como es Miguel Ángel Oliver EFE es una agencia de noticias que lanza entre 2.000 y 3.000 noticias diarias es cierto que lo más opinativo lo más valorativo que hay ahí son los análisis ahora bien ya se sabe cómo se pueden manipular las relaciones periodísticas cómo se dan los temas con los enfoques qué temas no se dan a qué temas se dan más importancia a qué temas menos yo he trabajado 5 años allí es decir sé muy bien cómo funciona la agencia y sé que hay profesionales magníficos lo que pasa es que hay profesionales que han sufrido de fenómenos como Alex Grigelmo completamente sobrevalorado en el panorama periodístico nacional como Gabriel Lacañas que era la última presidenta o como ahora Miguel Ángel Oliver que se va a embolsar 175.500 euros al año por un puesto en el que realmente pues bueno vamos a verlo preparado que está para ejercerlo porque desde luego dotes de gestión no ha tenido y esta agencia tiene 1.100 trabajadores y varias decenas de centros de trabajo en todo el mundo Pedro Sánchez lo ha puesto no porque valga para ello como puso a Serrano en correos o como puso en su día a Óscar López ahora el gran asesor de presidencial en Paradores lo ha puesto realmente porque confía en él para cumplir un objetivo y cuál es controlar toda la información que se abierta desde la agencia EFE yo no dudo desde luego de la capacidad de sus profesionales para querer mantener su independencia pero reitero en cómo se abordan los temas en lo que se da en lo que no se da y en cómo se enfoca está muchas veces la clave de todo y recordemos reiteremos y por introducir en otro tema en marzo tiene que haber cambios en el Consejo de Radio y Televisión Española veremos a ver si Elena Sánchez que es zapaterista es suficiente y veremos a ver realmente si concede al Partido Popular que es de los que salen tres de los consejeros que salen del partido que los nombró le concede alguno o si realmente Pedro Sánchez toma el control total y absoluto del Consejo de R2 desde luego la situación es peligrosa y yo creo que en esta legislatura van a ir como se dice siempre a calzón quitado ahora que sacas el tema de Televisión Española precisamente mucha gente Rubén no sé qué opinas ya les llamaba la atención precisamente por desgracia estamos acostumbrados a que cuando hay un cambio de gobierno en nuestro país se utilicen las televisiones públicas a favor de ese nuevo cambio una de las cosas que señalaban cierta gente era como que había habido cierta desidia por parte del denominado sanchismo para controlar Radio Televisión Española por lo que intuyo por lo que dices que piensas que a partir del mes de marzo lo que puede haber es realmente un interés por controlar la televisión española que hasta ahora parecía que no había estado dentro de sus principales objetivos claro ellos básicamente hicieron una cosa la historia voy a intentar resumirla ellos hicieron impulsados por la nueva política por Podemos y por todo ese wishful thinking que venía para mejorar el país un concurso para elegir a un presidente un presidente independiente decía pues bien los partidos lo que hicieron fue animar a que se presentaran en el concurso a las personas que ellos consideraban que eran de su confianza el concurso básicamente estaba plagado de los típicos delpines que son los que siempre ascienden o descienden en el organigrama en los escalafones de Radio Española en función de quien gobierne el consejo está completamente politizado el concurso salió mal al principio eligieron a Pérez Tornero que era un catedrático de comunicación por supuesto políticamente también se le relacionó con el PSC aunque él siempre lo negó aunque el PSC evidentemente su nombramiento tuvo un peso muy importante y ese presidente en cuanto los dejó de servir tanto por envidias internas como porque realmente no atendía determinados deseos que le pedían otros consejeros del Partido Socialista pues lo destituyeron hicieron la Cámara no lo destituyó pero porque lo habían hecho en la Cámara del Consejo entonces ¿qué pasó? que había una se nombró una persona que es Sánchez Caballero que es amiga personal de Zapatero del título de los José Miguel Contreras y lo que ocurre es que la ley a ese presidente provisional no le permitía ejercer los poderes ejecutivos que es muy importante una cosa es organizar las reuniones del Consejo como el administrador de una comunidad organiza las reuniones de vecinos otra cosa es tener mando en plazo por plazo poder ejecutivo para poder todas las decisiones para poder ejecutar todas las decisiones que tú quieras el Consejo de Ministros lo hizo porque sí a las bravas sin contar con el Parlamento eso está recurrido veremos cómo termina y a partir de ahí tomó el control de la presidencia de RTVE pero sin tener el control del Consejo donde hay algunos elementos como tres consejeros del Partido Popular que realmente son oposición además también alguno que está relacionado con el PNV por ejemplo en el caso de informativos ellos tienen a un hombre que es Pepilar que es cercano al PSC también no se puede decir que tengan ahí algún enemigo y la redacción de Torre España desde el ERE de 2008 es una redacción prácticamente una redacción izquierda es decir es una redacción a la que al propio Partido Socialista le llegó a preocupar que era más de Podemos que del PSOE y eso pensaba que le iba a desestabilizar lo que pasa es que ahora va a llegar marzo va a caducar el mandato de cinco consejeros que son la mitad va a haber que nombrar a otro que está vacante y vamos a ver lo que hace el gobierno ahí porque realmente se puede garantizar un control total y absoluto del Consejo de RTVE y ya no solamente es lo que ocurre en los medios públicos como EFE y RTVE es lo que está ocurriendo en los medios privados el papel de Barroso en el grupo Prisa con la influencia que tiene sobre Pepabón o con la influencia que tiene sobre la cadena Sermi y el Barroso antiguo secretario de Estado de Comunicación con Zapatero en el gobierno un tipo completamente influyente un empresario de izquierdas listo y al que algunos atribuyen una perfidia que bueno pues yo no lo conozco pero desde luego es algo que se que circulan todos los cenáculos de la corte madrileña y toda la influencia que tienen en los medios privados a través de otra cosa que me parece un escándalo es de los 158 millones de publicidad institucional que han repartido en 2022 en 2023 más los 25 que han adelantado de campañas de 2024 en un año electoral como se dice les tienen cogidos por la parte de abajo a los medios de comunicación a los públicos los controlan y a los privados pues los tienen los controlados a través de esas inyecciones de dinero pues Rubén seguiremos muy atentos a todo lo que vais publicando porque nos parece siempre muy interesante los análisis de los medios de comunicación no dejan de ser el espejo de lo que pasa en el resto de la sociedad muchísimas gracias Rubén gracias a vosotros un abrazo y con esto nos vamos ya saben que volvemos como siempre el lunes a las 8 de la tarde en la segunda dosis de periodista digital con muchísimas más cosas mientras tanto disfruten este fin de semana todo lo que puedan antes de irse denle un me gusta al vídeo déjenos comentario sugerencias opiniones lo que les parezca y lo más importante es que no falten el lunes a la cita a las 8 les espero feliz fin de semana chau